Wigan Athletic de la tercera división del fútbol inglés venció 1-0 al Manchester City, líder de la Premier League, en el DW Stadium y avanzó a siguiente ronda de la FA Cup. En el último encuentro de los octavos de final de la competición más antigua del fútbol, el cuadro dirigido por Josep Guardiola llegaba como amplio favorito no sólo para ganar este encuentro, sino también para ganar el certamen. Pero antes, tenía que visitar a Wigan, equipo que hace cuatro años fue capaz de ganarle una final de este mismo torneo al equipo de Manchester. Guardiola mandó al campo un equipo competitivo, pues a pesar de darle descanso a jugadores como Nicolás Otamendi o Raheem Sterling salió en busca de hacer el fútbol atractivo. Los Citizens, dominaron el partido, alcanzó hasta un 82% de posesión del balón, pero en el tiempo de descuento de la primera mitad, Fabi Andelp fue expulsado por una fuerte entrada en tres cuartos de campo. En el complemento, los visitantes siguieron presionando, pero el muro defensivo impuesto por los Latics, que defendían con nueve hombres en propio campo más el arquero fue impenetrable para un ataque celeste. En el minuto 79, el lateral derecho del City, Kille Walker, cometió un error al dejar pasar un balón hacia su portería y el delantero Wilgrig aprovechó para conducir el balón y sacar un disparo hacia el poste más lejano de Claudio Bravo. Con este resultado, Manchester City queda eliminado de la Facup, mientras que Wigan enfrentará al Southampton como local dentro de los cuartos de final de la Copa.